La liposucción. El nombre indica retiro de tejido graso a través de pequeñas incisiones con cándulas específicas. Hoy día yo puedo decir que existen tres grandes técnicas. La liposucción mecánica o tradicional que consiste en el retiro del tejido graso en base a aspiración. La liposucción en base a ultrasonido que consiste básicamente en aplicar una cánula que lentamente desarquitecturiza la grasa pulverizando el tejido graso y después esta grasa es retirada en base a un sistema de aspiración. Y la tercera técnica es la liposucción en base al uso del láser o la lipoláser. Esta técnica consiste en introducir una cánula muy fina en que en su punta existe un haz de rayo láser que va quemando paulatinamente y sistemáticamente el tejido graso. Cuando usar una u otra va a depender de la indicación del paciente y de la experiencia del cirujano. En lo personal prefiero usar la liposucción ultrasonica con un equipo Beyser y la liposucción tradicional. La ventaja de la liposucción ultrasonica es que el haz de ultrasonido que maneja la cánula genera una vibración tan alta que provoca coagulación de los vasos y destrucción del tejido graso prácticamente con muy poco sangramiento. En lo personal es la técnica que yo uso de mayor frecuencia. Gracias. 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 Gracias.